Rótulos y diseños decorativos Tobón, rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María Autotipan. Contáctanos al 2231-042644. Rótulos y diseños decorativos Tobón. La Curandera. Alitas, tacos de cochinita pibil, aguachiles, ceviches, cantaritos y hamburguesas. Visítanos en Once Poniente, número 307, a media calle del Amfiteatro, en el Barrio del Santuario. La Curandera. Aquí te la curamos. Radiotepeaca.com Esa Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada, Cinco Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com Virmex, bienes raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-0576-22 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-3141-76. Y yo me estoy muriendo por verte cuando estás cercano. Lotes, 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 en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información. En calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca. Y con gusto te atenderemos. Virmex, bienes raíces de México. Radiotepeaca.com Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues yo soy Luz Cancino y estamos en tu programa Acajete Ayer y Hoy. Y bueno, pues te damos la más cordial bienvenida. Sintonízanos a través de la 89.9 Radio TPEaca, así como a través de las diferentes redes sociales en Facebook, Instagram, en YouTube y en Twitter. Tú nos puedes encontrar a través de un logo verdecito que dice Radio TPEaca. Ahí púchale y dale me gusta e inmediatamente vas a recibir todas las notificaciones acerca de la programación que te ofrece, que es muy variada, esta radiofusora. Y bueno, pues agradecemos de verdad muchísimo que día a día tú nos sintonices, tú nos sigas. Y pues mis compañeros también traen programas muy bonitos con muy buen contenido. Y sobre todo, que estés informado. Gracias también le damos a todos los municipios que nos están sintonizando, que van de Tlacotepec de Benito Juárez a Amozoc y de Nopalucan a Tepec y de Rodríguez. Muchísimas gracias. Así como también agradecerle a usted que nos lee a través de www.radiotpeaca.com y el Semanario El Regional. Muchísimas gracias por mantenerse informado. Y bueno, pues hoy estamos ya a 13 de febrero y son las 11 con 29 minutos. Gracias, de verdad. Quiero decirles que estoy muy contenta. Ya hace ocho días también se nos manifestaba que este es uno de los meses más bonitos para mí, porque pues se celebra, estamos celebrando el amor, la amistad y hoy les traemos un tema precisamente que tiene mucho que ver con la manera en que nosotros proyectamos ese amor, ¿no? Pero también creo que es importante, acabamos de recibir una noticia hoy en la mañana y voy a hacer un paréntesis porque creo que también es muy importante que todos los ciudadanos de mi municipio, AKGT, estén enterados de un programa que va a iniciar el día lunes 15 de febrero donde la intención es regularizar predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada. ¿Cuántos de nosotros, al interior de nuestra familia, tenemos esa problemática? Yo creo que de la población el 80% no cuenta con un título de propiedad y bueno, pues ese es el gran problema muchísimas veces para no aplicar incluso en los diferentes programas que el gobierno ofrece y que se esté ahorita a través del gobierno del estado impulsando un programa que permita que haya certeza jurídica en cuanto al bien inmueble que usted seguramente ya está poseyendo pues yo creo que es de mucho apoyo y que creo que no debemos de perder esta oportunidad y le voy a informar en este momento, le voy a leer la invitación que se le está haciendo a través del gobierno municipal de AKGT donde este programa lo está llevando mi compañera Ángeles Romero que es nuestro síndico municipal y bueno, dice la invitación que se le hace la invitación a todos los ciudadanos de AKGT para regularizar la posición de su predio en el régimen de propiedad privada En un esfuerzo sin precedente el gobierno del estado de Puebla encabezado por el licenciado Miguel Barbosa Huerta da respuesta a la necesidad de regularizar todos aquellos predios urbanos, suburbanos y rústicos que actualmente carecen de certeza jurídica Este programa tiene como propósito fortalecer el patrimonio de todas las familias poblanas interesadas especialmente a quienes menos tienen mediante un procedimiento administrativo sencillo ¿A quiénes va dirigido el programa? A todas las personas que posean un predio rústico urbano o suburbano en el régimen de propiedad privada a título de dueño de manera pacífica, pública, continua, de buena fe por 10 años o más A los migrantes mexicanos que residan en el extranjero A predios destinados a servicios públicos El predio a regularizar no debe estar inscrito en el registro público de la propiedad El predio, que el predio no pertenezca al régimen de propiedad ejidal, comunal o social y que el predio no debe estar ubicado en zonas de riesgo o en áreas de protección ecológica ¿Cuáles son los requisitos? Identificación oficial vigente El INE, pasaporte o cartilla del servicio militar en original y copia Clave única del registro de población Comprobante de pago de servicios Pago del agua, luz o teléfono Y solo aplica en predios urbanos y suburbanos Este punto de comprobante de pago de servicios Un croquis de ubicación a mano alzada Formato de colindantes Declaración bajo protesta de decir verdad Acreditar la posesión del inmueble mediante alguno de los siguientes documentos Contrato privado de enajenación de derechos Constancia de posesión O acta circunstanciada de verificación de hechos Si presentas contrato privado Aquí es importante que Bueno, yo ya les leí los requisitos Y a veces muchísimos desconocemos Algo por el término O que es en lo que en realidad se está refiriendo Yo les invito que a partir de el lunes A las 9 de la mañana Allí en el ayuntamiento En las instalaciones van a estar ubicados Los compañeros que van a llevar este tema Yo los invito a que ustedes se acerquen Y a que se den el tiempo Para descartar todas esas dudas Que tengan De inicio es que usted presente La situación en la que se encuentra su terreno Y entonces ellos ya les dirán Si ustedes aplican A Y en todo caso Si ustedes necesitarían de algún documento Que tenga que expedirse a través del ayuntamiento Pues usted inicie el trámite Y aproveche ese día Para en su momento regresar Y entregar su documentación Les decía a ustedes que sí es importante Y es importante que también Se lo comuniquen A todos los familiares Que ustedes tengan de pronto en Estados Unidos Yo le mando un saludote A todos nuestros paisanos Que se encuentran en Estados Unidos Que con mucho esfuerzo Van a trabajar Y se hacen de un bien inmueble La mayoría de ellos En su caso Pues compran un terreno O bien su papá Su mamá Les hereda un terreno Y ellos empiezan a construir Y entonces Resulta que Pues ya construyen Ya hacen sus cosas Y ha pasado De pronto Que la mala fe A veces de algunas personas Cuando ellos regresan Por no tener documentos Pues pierden incluso sus bienes Entonces yo creo que también Este programa Que hoy está diseñado Para darle certeza jurídica A los bienes inmuebles Yo creo que Es un beneficio Que también a ellos Les va a beneficiar muchísimo Y este Pues van a A tener O asegurar Que el día de mañana Cuando ellos Decidan Regresar a nuestro país Lo hagan de una manera No solamente contentos Y agradecidos Por todo Lo que ellos han logrado Agradecidos consigo mismos Porque El irse a Estados Unidos No es algo fácil Te vas Te alejas de la familia Te alejas de tu tierra Llegas a un país desconocido Con otro idioma Y donde gracias a Dios Contamos con muchos hermanos De otros países Donde se habla el español Y eso nos hace más llevadera Nuestra estancia allá Pero ciertamente La mayoría Se levanta muy temprano A veces tiene dos trabajos A veces incluso De tener dos trabajos De tiempo completo Cuentan con un part time Donde solamente Cuatro horas Ellos van a trabajar Y con mucho esfuerzo Mandan su dinero Sus remesas Para ayudar a su familia Pero también de hacerse De un bien Entonces Este programa Yo creo que Tiene que aprovecharse Que Va a traer mucha bendición Y muchos beneficios Y encargarle a usted A usted Que es papá Que es mamá Que es la esposa Probablemente O que está apoyando A su hija Que está sacando adelante A la familia A informarle Acerca de Por eso es necesario Que se lleven su tiempito Y también invitarlos A que No solamente Lleven disposición De tiempo Porque seguramente Va a haber Mucha gente Interesada en el tema Y que quiere despejar Sus dudas Los invitamos A que Lleven Su cubrebocas A que sigan Las indicaciones De llevar Susana a distancia Incluso A veces Se establece Una logística Y pues Están los compañeros Que dan las indicaciones Pero a veces No es necesario Esperar a que me vengan A indicar Que tengo que guardar La distancia Yo creo que Ya nos estamos Educando Que hay muchos Spots Hay mucha información En todas las redes sociales En la radio En la televisión Donde A nosotros Se nos hace La invitación Para llevar El cubrebocas Y Si estamos En un lugar Donde hay más gente Guardar nuestra sana distancia Por educación Lo sigamos Simple y sencillamente Porque Nos protege A nosotros Y hay un eslogan Que nosotros Venimos De alguna manera Practicando mucho Que es la de Te cuidas tú Nos cuidamos todos Es bien importante Seguimos Como estado En un Momento Donde Pues seguimos Con la La señal roja Donde todavía No Te bajan Los contagios Y la finalidad Es que esto Ya Ya Este Termine Y que ya podamos Regresar A una normalidad ¿No? Pero Si no nos ayudamos Estos programas A veces Este Pues Muchos de los programas Se hacen con la finalidad De apoyar A la familia Y de apoyar La economía familiar Definitivamente Pero muchas veces El que nosotros Como ciudadanos No cooperemos Con nuestras autoridades Para llevar a cabo Estas medidas sanitarias Pues es contraproducente Porque no falta A la persona Que de pronto Pasa Con el único afán De tomar una fotografía Y manifestar Y subirla A redes Manifestando Que no se están guardando Las Líderes sanitarias Y cuestiones así Y se critica Un trabajo Que pues se está haciendo En ayuntamiento Se está haciendo Con nuestras autoridades Y se critica Por ese hecho Que en realidad Depende muchísimo Del ciudadano El que nos ayude El que colabore Para que Llevemos A cabo Estos programas Que le van a beneficiar También Platicarles A ustedes Que Hay Ahorita tuvimos Acercamiento Con los líderes Del mercado Municipal Que se pone Todos los miércoles Y Hay Se llegó A un acuerdo Para reactivar La economía Local Y que usted No se vea En la necesidad De salir A otro lugar Para comprar Su canasta básica Aquí la intención Es que solamente Se establezcan Los puestos Con Este Pues Que vendan Los productos Y todas las frutas Legumes La canasta básica Específicamente Y que Usted También ciudadano Nos ayude Para Que Cumplamos Con estas medidas También Por experiencia Propia Les puedo decir Que Cuando nosotros Realizamos Un recorrido Para Ver si Las personas Que venden El producto Contaban Con las medidas Sanitarias Pues Este La intención Era que también A usted Protegerle De alguna manera Y que ellos Nos apoyen A nosotros Para que no Tengamos Situaciones Que Que nos Afecten También También Como Municipio Y Pues Gracias a Dios Todos Estuvieron En la disposición Solicitamos Que las personas Que vendan Productos De carnes O venta De comida Que sea Solamente Para llevar Porten No solamente El cubrebocas Sino La careta Y tuvimos Una respuesta Muy favorable De parte De todos Los locatarios De El mercado Municipal Les mando Un cordial Saludo Y les agradecemos Muchísimo Y estamos Entendiendo Que si Trabajamos Conjuntamente Autoridades Con Locatarios Y usted Que es la Parte más Importante En este Triángulo Que es el Ciudadano Nos apoya Las cosas Van a salir Les estamos Pidiendo Que por ejemplo El miércoles Que es nuevamente La plaza Este Solamente Asista Quien va A comprar Si es una Persona mayor Regularmente Se acompaña De otra Y sea Máximo Dos Pero que no Lleven A los niños Y de esa Manera Organizándonos Creo Que podemos Salir De muchos Temas Hay Sanciones Que se van A empezar A emplear De parte De nuestro Equipo De protección Civil Que yo creo Que no Que no Tendrían Sentido Si cada Uno De nosotros Es responsable Con lo Que le toca Desde la Trinchera En la que Se está Desarrollando Entonces Pues Les venimos Seguir Haciendo La invitación Para que En la cajete Demos muestras De educación Demos muestras De organización Y de la capacidad Que tenemos Como seres humanos Para entendernos Comunicándonos No No es No es El afán De nosotros Como autoridades Imponer A la fuerza Pero Creo Que si en algún Momento Ya se habló Ya se tuvo Acercamiento Y se celebraron Acuerdos Creo Que a veces Es la única Opción Que Está quedando ¿No? Este Y bueno Pues yo agradezco También A todos Los ciudadanos Que nos Estudan A través De Radio TPE Acá Este A todos Los ciudadanos De acá Gente Que Que nos Ayudan Llevando a cabo Estas medidas Sanitarias Y que a lo mejor Ellos no se dan cuenta Pero Están dando Un Mensaje De cooperación Y se están Convirtiendo Promotores Desde Comunidad Y no solamente Desde su comunidad Desde el núcleo Familiar Bien hemos Hemos hablado También De la importancia O del primer nivel Que nosotros tenemos En cuanto a la organización De nuestra sociedad Que es la familia Y desde nuestra familia Estamos cooperando Y cuando nosotros Salgamos Al mercado O salgamos A este tipo De programas Lo platicamos Y decimos Bueno oye Vamos a salir Pero solamente Quienes tengan Que salir Porque es una necesidad Que se tiene Bueno pues entonces Desde allí Le transmitimos También a nuestros hijos La importancia De Respetar De respetar Lo que La ley Nos dice Y bueno También nos hemos Encontrado Desafortunadamente Con personas Que siguen Renuentes Que nos dicen Este miércoles Por ejemplo Nos encontrábamos A dos señoras Y ellas decían De una forma Muy grosera Se les pidió Muy respetuosamente Que utilizaran Su cubrebocas Y ellas Se volteaban Muy groseramente Manifestando Que ellas No creen en eso Y que de algo La frase Que ocupan De algo Nos hemos de morir Y yo creo Y yo le invito A toda esa persona Que a lo mejor Está en ese posicionamiento Donde dice Yo no creo en eso Yo le invito A que nos apoye Y a que nos apoye No porque No crea en eso O sea Yo creo que Independientemente De nosotros Cada ser humano Tiene derechos Pero nuestros derechos Terminan Cuando le estamos Afectando A la tercera persona Y yo creo Que si hay alguna persona Que no cree En el virus Bueno Solamente Tiene que seguir No le vamos a hacer A lo mejor Cambiar de opinión Pero Hay decretos Que se tienen que acatar Y hay Acuerdos Que se celebran Dentro de los ayuntamientos Para dar a conocer A la ciudadanía Y entonces Solamente Por la responsabilidad Que se tiene Pues podemos O los invitamos A que nos sigan Apoyando En ese sentido Yo creo que Hemos venido Trabajando Todo este Este tema De pandemia Lo hemos venido Sufriendo también Pero Si De alguna manera Nosotros nos vemos Tan Tan Este Agradecidos Con usted Ciudadano Porque Definitivamente Independientemente De las estrategias Que se tengan O a las cuales Tengamos que llegar Nosotros A implementar Para Para que esto Se termine Bueno Pues lo más importante Es que usted Ciudadano Nos esté apoyando Hemos visto De pronto Comentarios Buenos Y malos Y nosotros Nos quedamos Con Con el hecho De no juzgar A nadie Yo creo que A cada quien Se le respetan Sus opiniones Pero Si es importante Que Este En lugar Muchas veces De quejarnos O de hacer Algunos Señalamientos Nos pongamos A hacer algo Que permita Contagiar A nuestro Entorno Para que Nuestras conductas Sean beneficiosas Para nosotros Y para Nuestros Semejantes Y bueno Este Vamos a ir A un corte Son las 11.47 De la mañana Del día 13 de febrero A un día De celebrar El 14 de febrero Yo creo que Todo el mundo Todo el mundo Ya está emocionado Y este Y va a ir creando Sus momentos Para celebrarlo ¿No? Y este Regresamos Al corte Por Síganos Acompañando Rótulos Y diseños Decorativos Tobón Rotulación De bardas Mantas Y lona Empresa Estamos ubicados En Santa María Sotipan Contáctanos Al 2231 04 2644 Rótulos Y diseños Decorativos Tobón RadioTepk Punto com La curandera Alitas Tacos De cochinita Pibil Aguachiles Cebiches Cantaritos Y hamburguesas Visítanos En 11 Poniente Número 307 A media calle Del Amfiteatro En el barrio Del Santuario La curandera Aquí Te la curamos RadioTepk Punto com Esa Automotriz Mecánica Diagnóstico Y experiencia A su servicio Visítanos En privada Cinco Poniente Número 5 Centro En Cuautinchan Puebla Contáctanos Al 224 108 6710 Te esperamos RadioTepk RadioTepk Punto com RadioTepk Punto com Puede que no te haga falta nada Virmes Vienes Raíces de México Ven y aparta tu terreno Con nosotros En Villas del Campo Carretera Tepeaka Benito Juárez Tu lote hoy Será tu casa mañana Con un enganche De 20 mil pesos Y 100 pesitos diarios Tu serás El dueño De tu terreno Contáctame Hoy mismo Al 2231 05 76 22 Con el licenciado Ramiro Michimani Hernández O 2231 314176 Y yo Me estoy muriendo Por verte Cuando estás cerca Lotes 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 En Villas del Campo Carretera Tepeaka Benito Juárez Excelente plan De financiamiento Posesión inmediata Acude a nuestras oficinas Para más información En calle Morelos Sur Número 215 En Tepeaka Y con gusto Te atenderemos Virmes Vienes Raíces de México Radiotepeaka.com Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Te ofrecemos Análisis Clínicos Estudio de Rutina Especialidad Patología Tenemos descuentos Tenemos descuentos A personas afiliadas A IMSS, ISTE, ISTEP, seguro popular Y personas de la tercera edad Así como también A pacientes en control Visítanos en 5 Oriente Número 207-B En Tepeaka Números de contacto 223-275-0523 223-275-0272 Y 222-324-4295 Estamos a tus órdenes De lunes a viernes De 7.30 de la mañana A 5 de la tarde Sábados De 8 a.m. A 3 p.m. Y los domingos Solo con previa cita Contamos con equipo de punta Y años de experiencia Que nos respaldan Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Sirviendo a la comunidad De Tepeaka Desde 1978 Y fundado en la ciudad De Puebla Desde 1937 Radiotepeaka.com Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues estamos regresando aquí A su programa Acajete ayer y hoy Con Luz Cancino Y bueno, pues vamos a enviarle Unos saludos A Mau Pérez Que nos está sintonizando En New York Mau, este Muchísimas gracias Por sintonizarnos Me dice que guapa Gracias Gracias Y este Y bueno, espero que Que no sé Si seas de aquí Del municipio O si no eres del municipio También quiero compartirles Que el programa Del que les hicimos mención Acerca de la regularización De predios urbanos Este Pues también es para todo el estado Y creo que Lo tienen que aprovechar Si no A veces Nosotros Los ciudadanos No estamos Así como que Necesitando de ese programa Porque a lo mejor No contamos con un bien inmueble Pero puede que Al primo Al hermano Al vecino Este Pues le sirva esta información Y hay que pasar la nota No hay que quedarnos Con la información Porque a veces Este Decimos Bueno Pues no me preguntan Como para qué Como para qué les digo ¿No? Pero no Yo creo que hay programas Que tenemos que ir compartiendo Con la gente Porque es para todos No es específicamente Para un grupo No es específicamente Para un color Esto es De parte de gobierno Del estado Para que se trabaje También en los municipios Y está abierto Al público ¿Ok? Entonces te mando Muchos saludos Que Dios te bendiga Sigue le echando ganas Seguramente ahí En Estados Unidos Estás este Pues esforzándote mucho Y que Dios te bendiga Y a Dan Este Daniel Nuestro paramédico Te mando saludos A ti Y a Rebeca Muchísimas gracias Por el apoyo Siempre Y ayer que estuvimos Conviviendo Pues la verdad Siempre nos la pasamos Bonito Gracias por Sintonizarnos Y bueno Nos piden por aquí Que repitamos El Este La información Que es muy importante Porque les decía A ustedes Hace tiempo Tuve la oportunidad Gracias a Dios Y gracias A una persona Que participa En política De Que nosotros Aterrizáramos Un programa De cuartos adicionales A la gente Que lo necesita Y uno de los De los requisitos Que Que a nosotros Se nos pedía Era El título De propiedad De su bien En ese momento Nos dimos cuenta Que la gran problemática Era que muchos No contaban Con este título Entonces A falta de Nos Nos apoyaban O nos pedían Este Que ellos Solicitaran Una constancia De posesión Con esa constancia De posesión Muchas personas Que necesitaban De este cuarto Adicional Porque Porque en realidad Estaba Con esa necesidad Donde a lo mejor Estaba viviendo Alguna chica Con su Con su mamá Pero ya tenía Sus hijos Pues la verdad Fue muy bonito El hecho De poder Apoyarle Con este cuarto Adicional En el pedacito Donde a veces Nos da la mamá O le hereda El papá O ella Con mucho esfuerzo Se ha comprado Pero que todavía No cuenta Con un título Entonces Si Le seguimos Haciendo la invitación Al municipio A los ciudadanos De Acajete Para que A partir de este lunes Les repito El horario De nueve A dos De la tarde Usted se acerque A preguntar Por El programa Que Va a regularizar La posesión Del predio En el régimen De propiedad Privada Y Que usted Pregunte Pregunte Independientemente De que aquí Ya le dimos Los requisitos Este Usted Vaya Y se dé El tiempito Para despejar Todas estas dudas Y que si tiene Que realizar Algún trámite Al interior Del ayuntamiento Usted aproveche Y nuevamente Regrese Para Este Seguir haciendo Su trámite Aquí es muy importante Que Usted se dé el tiempo Y que vaya Nuevamente lo repito Con las medidas Sanitarias Es Que se le está Que nos estamos Le está pidiendo El ayuntamiento Para que Se lleve a cabo Este programa Y bueno Pasando a otro tema Porque Ya nos queda Poquito tiempo Este Quiero aprovechar Este espacio Para enviarme un saludo A todos A todas las personas Que mañana Se celebra Un día muy especial Como es el 14 de febrero Y lo seguimos Invitando a usted A que A que lo celebre No solamente Hice un atrillado ¿Verdad? Pero que no solamente Sea el 14 de febrero El que celebremos La amistad Y el que celebremos El amor Yo quiero compartir Y cerrar con ustedes En el programa Un Pues es un Un versículo Que nos comparten En la Biblia Que creo Que Que queda muy ad hoc En estos tiempos Y que dice Que Que amemos A nuestro prójimo Como a nosotros mismos Y cuando yo leí Este versículo Y adentrándome Un poquito En esto Me quedé pensando En que muchos De nosotros Muchas veces Pretendemos Y amamos Más A la gente Que a nosotros mismos Siempre tratamos De buscar La aceptación De los demás Siempre buscamos Que la demás gente Nos agradezca cosas Siempre buscamos Que nuestros padres Nuestra familia Se sienta orgullosa De nosotros Siempre estamos Con el afán De Que sea un tercero El que Nos haga sentir bien Y nos olvidamos De 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 este versículo Que es tan corto Y yo lo quiero compartir Y no No me meto Con ninguna religión Simplemente Yo creo Que Es un versículo De la Biblia Que a mí En lo personal Me ha impactado De manera Maravillosa Porque Cuando tú Le encuentras El sentido A Pequeñas Porciones De Alguna lectura Llámese la Biblia Llámese algún libro Que estamos leyendo De cualquier autor Este Cuando le encontramos El sentido Impacta de nosotros De manera positiva Y en En el sentido Que a mí En lo personal Me impactó Fue en decir Si es cierto Muchas veces Esperamos Que todo mundo Nos acepte Esperamos Que todo mundo Nos aplauda Y no Yo creo Que muchas De las ocasiones Tenemos que Sentirnos agradecidos Con nosotros Tenemos que Amarnos A nosotros mismos Tenemos que sentir Orgullosos De nosotros mismos Y de esa manera Teniendo en nuestro interior Ese amor Ese respeto Por nosotros mismos Ese amor propio Esa manera Esa manera De aceptarnos Es como Nos vamos a abrir Y vamos también A contagiar A nuestro entorno De cosas positivas No nos vamos a cerrar A que alguien O lo que diga alguien Nos impacte a nosotros En nuestra vida Sino que Vamos a tomar Las cosas como son A veces Una mala opinión O un mal señalamiento Que hace alguna persona Y que uno mismo dice Ay pero si yo Esa persona No la conozco O nunca la he tratado O no sé Ni de quién se trate Pero uno escucha De pronto Que hacen algunos Comentarios Pues lo único Lo único Que uno se queda Diciendo Bueno pues Que Dios bendiga A esa persona Y Y Pues me quedo Con la idea De que Cada quien Habla Es Se conduce Por como es Interiormente Seguramente Hay gente Que trae heridas Trae cicatrices La mayoría Hemos pasado por Cicatrices Pero creo Que lo bonito De estas situaciones De estas pruebas De estos retos Que a veces Sentimos que incluso No son para nosotros O porque nos pasaron A nosotros Con el tiempo Vamos entendiendo O para qué No No, no, no Ya no decimos Por qué a mí Sino decimos Bueno, para qué Cuál es el sentido De que me haya pasado esto Y De que Día a día Nosotros Nos vayamos alimentando De Yo los invito A todos ustedes Que aprendamos A darnos un tiempo A nosotros A seguir cultivando Ese amor propio Que tenemos dentro A que Cambiemos Si bien es cierto Crecimos En Diferentes A lo mejor Pues en un lugar Diferente O con una familia A veces un poco Con situaciones Al interior De su casa También es cierto Que llega una edad En la que decidimos Nosotros mismos Que es lo que queremos vivir Y ojalá Que lo que tú quieras vivir Sea algo Que te haga feliz Y que te haga Disfrutar Cada momento Entonces Quiero cerrar Este Este día E invitarte A que Celebres Celebres en cada momento La oportunidad de vivir Mostrándote Con la oportunidad De crear momentos Para con la gente Que quieres Ok Entonces Pues nos estamos despidiendo Son las 12 con un minuto Del día 13 de febrero Les mando un abrazote enorme Le agradezco muchísimo Que está aquí con nosotros Que Este es un compañero Que siempre nos está apoyando A Isabel Que siempre está detrás de la cámara A todos ustedes Que nos escuchan Y principalmente A licenciado Francisco Jiménez Villa Como director De General De Radio TPE Acá Por la oportunidad Que nos da De acercarnos a usted Les mando un abrazo Mil bendiciones Y nos vemos de que Ocho días En su programa Acajete ayer y hoy Con luz cancilla Bye Acajete ayer y hoy Acajete ayer Acajete ayer y hoy Acajete ayer y hoy Gracias por ver el video.